y al día de hoy andamos aquí por la borriche por los amigos que andan en otros lugares y anduvieron por aquí estos son es borriche la porra la oaxaca la tortillería la oaxaca este vídeo esperemos que lo miren allá por mazatepec hay varios por aquí de allá de por mazatepec conocen mucho este lugar algunos de por allá la borriche mall saludos a mazatepec para el famoso la famosa por richmond hay varios que que conocen este lugar y se fueron para méxico o para otros lugares otros estados y ese es el edificio nuevo que hicieron el famoso vaquero aquí es donde el lugar donde mandamos para la ciudad de mexico los ahorritos para la familia amigos barrientes barrientes esta es la famosa por richmond la lavandería la lavandería esa es la lavandería la 24 horas y lo que pasó la mierda y cada Ah La lavandería, que ya lleva años, no sé cuántos años lleve, pero ya. Nada más y menos que la tiendita al 24, ustedes lo conocerán porque todos los días pasan por el sándwich del hotel el 24. Pues ahí está amiguitos, ahí les dejamos este video, esperemos que lo disfruten.